Ok, tengo un plan. Entraré corriendo, intentaré tomar la bandera del enemigo y matar a todos los campers que estén dentro. Ustedes pueden cubrirme cuando venga de regreso del edificio con la bandera en mis manos. ¿Tenemos un plan o no tenemos un plan? Entendido, jefe. Para mí suena como un buen plan. Entonces, hagámoslo. Mierda. Antes de llevarte mi bandera, respóndeme algo. Te disparé como treinta veces con el DMR. ¿Cómo chingado sigues vivo? Sí, bueno, este juego es muy absurdo cuando se trata de la precisión, en especial con el DMR, así que no es tu culpa sino la del juego. Bueno, como sea, debo irme. Bye, bye. Gracias. ¡Deténgan ese güey! ¡Una manita, chicos! ¡Tengo a todo el otro equipo detrás de mí! ¡Ah! No te preocupes, viejo. ¡Yo te cubriré! ¡Solo tengo que lanzar esta granada de plasma! ¡Ah! ¡Ay, virgen sí! ¡Ay, no! ¿Hay alguien más que me ayude? ¡Hey! Tranquilo, amigo. Me encontré un láser Spartan y estarás a salvo ahora. Amigos, ¿han notado que los láser Spartan saben como a sangre? ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Ya casi llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Estuve tan cerca! ¡Espera! ¡Tenemos un compañero junto a la bandera! ¡Hey! ¡Compañero! ¡Escucha! ¡Toma la bandera y entrégala! ¡Estás a solo dos pasos! ¡Puedes hacerlo! ¡Paso uno, listo! ¡Ya tengo la bandera! ¡Paso dos, saltar por el acantilado! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Lleva la bandera al punto de entrega que tienes como a dos pasos de ti y podremos ganar! ¡Muy bien! ¡Ya estoy en la cima! Creo que ahora debo saltar por el acantilado para capturar la bandera. ¡No lo hagas! ¡No saltes por el acantilado! ¡Oh! Pues entonces creo que no saltaré por el acantilado. ¡Ya voy de regreso! ¡No! Bandera de vuelta ¡Ja! Creo que me alteré de más un poco. ¡Intentémoslo de nuevo, amigos!